Hola, soy León García Calvó, autor de la saga best-seller La voz de tu alma y hoy te traigo un principio fundamental para darte cuenta de si estás en el camino o te estás alejando de tu camino, pero antes como siempre recuerda que no estás destinado, estás programado, vamos a cambiar tu programación para poder cambiar tu destino. Así que como siempre, ponte la mano en el corazón y repite conmigo. Yo soy líder, no seguidor. Escucho la voz de mi alma. Por muchos no's de mi pasado, hay un gran sí en mi futuro. No vengas a hablarme de derrota y de fracaso. Yo hablo de victoria, fe y esperanza. No importa de dónde vengo, importa dónde voy. Y en mi vida se abren puertas de bendición, porque yo soy imparable. Muy buen trabajo allí. Y ahora nos vamos a ir a la tercera parte de la saga de la voz de tu alma, que se llama Tu Propósito de Vida. Y nos vamos a ir a la página 163 del libro Tu Propósito de Vida, y dice así. ¿Cómo saber si alguien está en el camino? Por sus frutos. Sé una persona de frutos abundantes. No solo alguien que habla de frutos abundantes, sino alguien que manifiesta frutos abundantes. Y entonces podrás inspirar a las personas de tu alrededor a cosechar los mismos frutos. Sí puedo asegurarte algo. Si te enfocas en tu propósito y cada día caminas fuerte y decidido con acción masiva, si con las piedras de tu camino vas construyendo la fortaleza y la escalera de tu ascensión, entonces vas a tener un futuro brillante y nuevas puertas se abrirán. Ten la expectativa de que algo bueno va a suceder y comenzarás a ver milagros en tu vida. ¿Lo crees? El éxito en la vida es directamente proporcional a la cantidad de incomodidad que seas capaz de tolerar. El crecimiento y la expansión te hacen progresar. Y solo si en nuestra vida progresas, sentimos esa felicidad. Para poder progresar necesitamos salir constantemente de la zona de confort. Por eso, cuanto más cómodo te sientas cuando sales de la zona de confort, es decir, cuando estás en la zona de incomodidad, más veces lo harás y más progresarás. Por lo tanto, más feliz serás. Y este es un dato muy interesante, porque las personas tratan de estar cómodas y cumplir sueños, pero sus sueños están fuera de la zona de confort. ¿Y qué es lo que hay entre la zona de confort y los sueños? ¿Qué es la zona de incomodidad? Hay una barrera mental y emocional. La barrera mental es la limitación y la barrera emocional es el miedo. Y si no es capaz de atravesar la limitación y de actuar a pesar del miedo, a pesar de la duda y a pesar de la preocupación, siempre te quedarás en la zona de confort con una falsa promesa que nunca se cumplirá de ese sueño que ya se te dio en tu corazón, pero que tienes que pagar el precio de actuar. No significa que no vayas a tener miedo. Significa que lo vas a hacer a pesar del miedo. No significa que no vayas a dudar. Por supuesto vas a dudar porque estás mirando con ojos de la fe. Significa que lo vas a hacer a pesar de la duda. No significa que no te vayas a preocupar. Cuando haces algo nuevo, te preocupas porque tienes una incertidumbre acerca del futuro, a pesar de que tengas la visión clara en tu interior. Pero la preocupación se sana con la ocupación. No conozco a personas que estén ocupadas cumpliendo sueños que tengan tiempo de preocuparse. Las personas preocupadas son las personas inactivas. Cuando una persona está en la acción masiva, se concentra en la solución. Y cuando una persona está siempre parada, se concentra en el problema. Y deja que su mente divague en el problema porque la mente está hecha para mantenerte en la zona de confort y protegerte. Y por lo tanto está creada para detectar problemas. Si estás parado, si te detienes y te lo piensas demasiado, los recursos de tu mente te harán ver solo problemas, estarás todo el día preocupado y terminarás amargado. Pero si actúas con fe, con la verdadera fe, que tiene que ver con la acción masiva, es decir, una acción intuitiva y imparable, entonces puedes ser capaz de lograr cualquier cosa. Y no digo que vaya a suceder de la noche a la mañana, pero sí digo algo. Si ahora te pones incómodo, terminarás teniendo una vida muy cómoda. Pero si tu prioridad es ahora estar cómodo, tu vida te pondrá muy incómodo al final. Y ya tenemos muchísimos casos que demuestran esta teoría. Así que el vídeo debe estar enfocado a un punto muy importante, que es ponte incómodo ahora. Sal de la zona de confort. Actúa a pesar del miedo, de la duda, de la preocupación, de la incomodidad. Actúa a pesar de cualquier cosa. Tienes actuación basada en tu fe, basada en esa visión que el universo ya te dio y la lograrás. Así que quiero terminar esto, dándote las gracias por haber visto este vídeo. Si te ha gustado, no te olvides de suscribirte a mi canal para seguir viendo los siguientes vídeos. Compártelo con las personas que les pueda gustar. Puede que hayas pensado ya, wow, esto le iría bien a esta persona o a esta otra y a esta otra. Compártelo con tus seres queridos, con tus amigos, a través del WhatsApp, de las redes sociales. Somos bendecidos para bendecir. Si algo nos va bien, compártelo con los demás. Y también, si todavía no tienes el libro de tu propósito de vida, hazte con él. Puedes hacerlo en mi página web, laengarciadcalvo.com y el próximo día lo leeremos juntos. Y quiero terminar esto como siempre. Deja que el universo te dé tu mensaje para hoy. Coge tu libro de tu propósito de vida, piensa en ese problema o en ese sueño y abre el libro por alguna página y ahí vas a tener el mensaje. Este es el mensaje que me ha salido hoy. Deja de mendigar al universo por una bendición y empieza a agradecer que ya está de camino. Así que deja de esperar que las cosas pasen y haz que las cosas pasen. Vete a por ellas porque solo tienes una vida y ya te has dado cuenta. Pasa demasiado rápido. Tu momento es ahora. Tu cambio empieza hoy. Siente que eres imparable. Tu camino espera. Sin dudas ve. Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¡Gracias! ¡Gracias!